¿Por qué un escolar bien nutrido rinde mejor en el colegio? La lonchera escolar saludable ayuda a la buena nutrición, previene la anemia y la desnutrición, evita el sobrepeso y la obesidad. ¿Cómo la preparamos? Una lonchera ideal debe de contener tres elementos, la fruta, la bebida y el sólido. Fruta. Deben estar bien lavadas y con cáscara. Bebida. Envía agua o refresco natural de frutas. En época de calor se debe preparar con agua hervida, helada o refrigerada. Se debe conservar fresco hasta su consumo. Se debe de incrementar la cantidad de líquidos. Sólido. Existen muchas opciones, como por ejemplo, panes, papa, choclo, habas ancochadas, sangrecita, hígado, vaso, bofe, carne de res, pescado, huevo, palta, cancha, camote. Recomendaciones. Consume lo nuestro. Usa productos de la región y de estación. Incluye a los niños en la preparación de sus loncheras. Fáciles. Las loncheras deben ser económicas, prácticas, ligeras y nutritivas. Protege. Envuelve los alimentos con papel toalla. Conserva. En zonas de mayor calor, refrigera algunos alimentos desde el día anterior. Resistirán hasta la hora de recreo. Su sabor no cambiará. Transporta. Usa una lonchera especial que permita transportar y conservar los alimentos. Limpia los envases y utensilios que transportan los refrigerios. Evita. Bebidas azucaradas y envasadas. Prefiere agua natural. En caso de los refrescos de frutas caseros, se recomienda agregar una cucharadita de azúcar por cada 200 mililitros de agua. Evita productos ultraprocesados como embutidos, galletas rellenas y bocaditos envasados, jugos y néctares envasados, bebidas gaseosas y similares. Recuerda que la lonchera no reemplaza el desayuno. Recuerda que la lonchera no reemplaza el desayuno.